Hola, bienvenidos a Wangi. Hoy voy a hacer Say One Drop One B2B Sons. Este video lo hice yo en mi canal Aome Wang y quería hacerlo porque quizás hay melodías que quieren saber qué canción hubiera elegido. Así que comenzamos. Bueno, antes que nada les digo que voy a estar cortando, o sea no voy a dejar que toda la canción corra por derechos de autor. Ah, esta canción me encanta. That Girl de Puniel me encanta. Es muy buena, por eso la usé. Es de mis favoritas de Puniel. Bueno, vamos directamente a los roms. Round 1. Thriller. When this time comes from now. Bueno, como yo hago videos, normalmente o no los veo, o sí, en realidad los veo solo cuando los edito. Entonces después, cuando pasa el tiempo, ya ni sé lo que hice. Wow. Wow me encanta. Me gustan las dos. Thriller y Wow. Wow. Los dos tienen MVs muy lindos. El Wow es sexy. Bueno, el de Thriller también es sexy porque es como que son vampiros, qué sé yo. Si tengo que elegir una, elegiría... Elegiría Thriller porque Wow la escuché un montón y la sigo escuchando un montón. Y Thriller la escucho, pero la escucho de vez en cuando. Y no sé si les pasa que cuando uno escucha mucho, mucho la misma canción a veces como que te cansa un poco. Así que, con el Thriller la escucho, pero no al nivel de Wow, así que prefiero Thriller. Pero igual me gustan las dos. Me gusta el concepto de las dos. Y la música. Cuando todavía hacían música así. Cuando todavía no tenían definido su estilo. Round 2. Beep beep. Ah, me gustó fácil. Bueno, a ver la otra. Ah, saca el sonido. Insane. Ah, bueno. Insane me gusta mucho, mucho, mucho. Es la primer canción, pero me gusta mucho. Y a pesar de que varios odian el pelo de un guán así con ese color amarillo patito, a mí me encanta. Es muy lindo. Insane. Me gusta más Insane que Wow. Insane, sí, también. Es medio triste la canción. Pero tiene ese encanto. Ese encanto del 2012. Y cuando usaban muchísimo delineado, igual creo que en el 2012 ya estuvieron un poco, bueno no, porque God 7, God 7, debutó en el 2014 y todavía tenían delineado. Al principio, después ya empezaron a dejar. Pero hubo una época que era muchísimo, que usaban un montón en delineado. Después empezó, en las épocas que se empezaron a cambiar y ya como que el delineado de nombre, como que a muchos no les gustaba. Ah, remember that, remember that. Me encanta. Es una de mis favoritas. También es triste. Pero me encanta, es muy linda. Y además, la parte que las chicas hablan, esa parte me hace llorar. Missing You. Missing You también fue un himno para esa canción. Ganó un montón de premios. Fue impresionante. Me gusta Missing You, pero le tengo muchísimo cariño a Remember That. Así que elijo a Remember That. Que yo sé que casi nadie va a elegir a Remember That, ¿no? Todos van a elegir a Missing You. Pero me gusta mucho Remember That. La estética, la letra, los chicos, así. Ah, me gusta. Remember That. Así que vamos con Remember That. Sorry, Missing You. Bueno, round four. Perdón, canto horrible. Y encima tampoco es que estoy haciendo, bah, que estoy pronunciando bien en coreano. O sea, It's OK. It's OK es una canción muy conocida y muy amada. Y yo también la amo mucho. A ver la otra. Way Back Home. Way Back Home también es muy linda. Y... Ay, a ver la cual elijo. Bueno, Way Back Home yo tengo como una... ...historia. Porque esa canción me la recomendó mi hermano para que yo lea la letra. Y fue desde ahí, más o menos desde ahí, porque... También, o sea, de mi lado yo conocí a B2B con... Ah, You Can Fly. No me salía el título de la canción. No, You Can Fly, ¿verdad? You're so fly. You're so fly. Esa canción... Me enamoró. Esa canción me enamoré de B2B. Pero también mi hermano me mostró esta canción, Way Back Home. Y fue desde ahí que yo empecé a buscar a ver si tenía muchos premios y qué sé yo. Porque tenían unas voces, ¿viste? Eran increíbles. Y no, en realidad... Empezaron a ganar con esta canción, ¿no? Los primeros. Pero yo decía, o sea, si estaban en 2012, y esto era creo que 2014 más o menos. Yo decía, cuando escuché Incendio, pero tienen que haber ganado Incendio, tienen que haber ganado las demás canciones porque están muy buenas las otras. No. Así que dije, no, no puede ser. Entonces empecé a estanearlos y a seguirlos. Bueno, ya está. Y no puedo poner toda la canción. Round 4. No, 5. Round 5. She and a girl. Pray. Me encanta que Pray es la canción que más me gusta de B2B. Bueno, tengo muchas, pero es una de mis principales canciones que amo de B2B. Y el estilo, bueno, la canción, la estética, todo. Me gusta todo de Pray. Baby, I just pray. Corso, mamá. Uy, me estoy olvidando de que no puedo poner toda la canción. Muy bien. I do want to be. Movi también me gusta mucho. Me gusta el estilo. Me gusta el video. Me encanta. Me gusta que B2B haga esos estilos. Que no se quede siempre con la balada. Yo sé que a muchas melodes le gusta a B2B más por la balada que por estas canciones. Pero, bueno, yo soy lo opuesto. A mí me gustan más estos estilos y estas canciones. Las baladas me gustan, pero me gusta algo más movido. Pero, qué sé yo. Gustos son gustos. Y, bueno, de todas maneras los amo igual. O sea, y escucho igual sus baladas. Escucho igual sus canciones más, así, melódicas y todo eso. Pero, bueno, entonces tengo que elegir entre Prey y Movi. Elijo Prey. Porque es súper más. Y porque además también tengo mi historia con que en mi primer álbum de B2B fue New Men. Así que amo ese álbum. Me encanta la estética de ese álbum. A pesar de que es chiquito el librito. Pero me encanta. Así que elijo Prey. Que ojalá. Que ojalá. En algún momento hagan. Alguna canción así. Con este estilo. Estaría buenísimo. Round 6. A ver. The Song. La última canción. Me encanta. Hasta Nore voy a dejar que se reproduzca. Nore. Listo. Melody. Listo, ya está. A ver la otra. Beautiful Pain. Uf. Bueno, yo estoy segura que toda Melody va a decir Beautiful Pain. Es la... O sea, si tengo que elegir The Song y Beautiful Pain, elijo Beautiful Pain. Según Melody. Pero yo elijo The Song. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando hice el video seguro que hubiera elegido Beautiful Pain. Pero ahora, en estos momentos y nada, me gusta más The Song. Y eso que es Beautiful Pain fue la canción que salió cuando fue mi cumpleaños. Y fue un poco triste porque yo esperaba una canción un poco más alegre. Porque además, viste, o sea, ahora es mi cumpleaños y no quería algo tan triste, pero lees la letra de Beautiful Pain y sos un llanto. Pero bueno, de todas maneras, fue algo muy bonito que haya sido en mi cumpleaños. Oh, ¿por qué son así? Round 7. Me gusta whisky. Bueno, no sé, no sé cómo pronunciar whisky. Yo acá en Argentina, o yo por lo menos digo whisky. Pero puedo que se diga whisky. Whisky. Bueno, no sé. Bueno, perdón. No me hagas el ridículo, Domé, por favor. Me encanta whisky. Seguiré nombrándolo. Kiss, 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 kiss. Me encanta. Es la más. Me gusta el estilo, me gusta todo. Guitar. Fan de guitar. Siempre fui muy fan de guitar. Me encanta esa canción. Cuando salió ese álbum, guitar y red lips, o bueno, tiene otro nombre. Red Light, o algo así, también. Eran de mis favoritas del álbum. Pero, uff, es difícil elegir entre guitar y whisky. Y no sé, bueno, elegiría, en ese momento cuando hice el video seguro que elegiría guitar. Pero ahora creo que elegiría whisky. Bueno, es así, suponiendo. Porque Mariana no podría elegir. Eran de las dos. Elijo las dos. Ah, hice el FMV. Si no lo vieron, vayan a verlo de guitar, porque me encanta esa canción. Y cada vez que hago un FMV, son de mis canciones favoritas. Así que. Bueno, era round 8. Ay, te pido por favor que te grabes. Porque estuve haciendo un video y no se grabó nada. Y entonces hice un video muy largo y no se grabó nada. Y entonces tengo el miedo de que se me corte. Así que, si estoy un poco apurada es por eso. Porque estoy cansada de grabar y que no grabe al final. Bueno. Blue Moon. Blue Moon. No, la quiero decirlo en coreano porque no sé si lo digo bien. Entonces, como. Bueno, Blue Moon. Me encanta Blue Moon. Es lo más. Y la otra. Ah, Just Tell Me. Just Tell Me. Amo su canción. No sé si hay mucha gente que le gusta la canción, pero yo sí. No, yo la amo. Y es lo más. Son estilos diferentes y también tengo lo mismo, el mismo dilema que es difícil elegirlas. Yo sé que muchos elegirían al toque Blue Moon, pero como yo creo que todos van a elegir Blue Moon, voy a elegir Just Tell Me. Porque no la quiero dejar sola. Así que voy a dejar a Blue Moon. No, no puedo hacerlo. Pero bueno, es lo que hay. No la voy a dejar igual. High Girl. High Girl es muy buena canción, me encanta. Es muy linda y me encantan los altos que tiran los vocalistas. Me encanta, es muy buena. A ver, la otra. Me encanta el estilo, me encanta. Me encanta todo. Finale, All Concert. Un himno para Melody. Pero como sé que es un himno para Melody y quizás me sacrifiquen porque no la elija, voy a elegir High Girl. Y ya sé, sí, como Melody tendría que elegir Finale, All Concert, pero nadie elegiría High Girl. Y si alguien la elige, por favor, déjame en los comentarios. Pero es difícil, pero voy a elegir High Girl. Porque no la quiero asustar. Y Finale, la amo. Y bueno, pero la amo. Te amo, pero te voy a dejar. Así que voy a ir por High Girl. Bueno, perdonen que tengo que cortar, pero viste, porque no puede reproducirse toda la canción. Run 10. Yo no entiendo, yo no estoy haciendo bien porque había puesto 8. Ah, o yo me equivoqué cuando hice el video. Recién ahora me doy cuenta. Porque voy del 8 al 10. O sea, me faltan el 9 y nadie me dijo tampoco mi vida mala. O no me doy cuenta. Ah, o no los leí, quiero decir. De 8. Oh, sí. Bueno. Bueno, perdonen, hice una edición horrible. Recién ahora me doy cuenta. Pero bueno, sigamos con el 10. Blowin' Up. Blowin' Up. Me encanta esa canción. Es muy buena esa canción. Esa canción la uso cuando necesito ánimos, para sentirme feliz, para todo eso. A ver, la otra. Perdonen, dejé la captura de la cara de un guajasín. Ay, yo lo amo. Es el amor de mi vida, pero bueno, lo maté con esa foto. Bullseye. 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 Me encanta Bullseye. Bullseye es la mejor. Pero también tiene la misma vibra y me gusta eso, escucharla cuando necesito ánimos. Pero voy a elegir Blowin' Up, porque la amo y es mi favorita. Bueno, Round 11. Tensión. Tensión. Me encanta la canción Tensión. Y por eso hice el MV. También como que me rematé haciendo el MV porque... Para el FMV. Porque se me ocurrió hacer la mezcla de Tensión y High Tension. High Tension de Mamamoo. O sea, no iba a ser un mashup porque no sé hacerlo. Pero sí quería hacer una cosa así, pero sí quería hacer una cosa así, media extraña. Y primero lo hice así con las dos, con las dos canciones. Y después lo hice por separado. Pero a veces me pongo en cada lío para hacer un FMV. Porque a veces me cuesta un montón. Pero no sé. Tengo ganas de hacerlo y lo hago. A ver la otra. Neverland. Neverland me encanta esta canción. Es muy buena. No sé si muchas... Las melodías de ahora quizás no las conozca mucho. Pero las melodías antiguas... Supongo que les debe gustar. O quizás las melodías antiguas también elegirían más Neverland que Tensión. No lo sé. Pero yo elijo... Uy, es difícil. Tensión y Neverland me gustan las dos. No puedo dejar las dos. Y las puse juntas porque... Habla de... O sea, es para más de 18. Y... Son estilos diferentes. Pero tienen el mismo... El mismo mensaje real. Pero no sé. No sé. A ver cuál puedo elegir. Yo como melodía antigua... Bueno, tampoco soy tan antigua porque... Hace siete... No. Siete años que los conozco. Pero... Si soy melodía antigua, tendría que elegir Neverland. Si soy melodía nueva, tendría que elegir Tensión. Me gustan las dos. Elijo las dos. No sé. Tensión. Neverland. Tensión Neverland. Listo, ya está. Elijo Tensión Neverland. Round 12. Show Your Love. Es muy linda canción y me encanta... Bueno, haciendo de... You know... Pero... Yo Yo Love me gusta. Pero... A ver. Outsider. Outsider me encanta. Yo Yo Love me gusta. Outsider me encanta. Outsider la escuché. Ni me la escuché. Me mató. Me encantó. Me gustó el estilo. Me gustó el... Sí, el... Ay, no me sale. Me gustó todo de Usider. Listo. Ya está. Y si tengo que elegir... Elijo Usider por... Por cien. Por mil. Me encanta. Y me gustaría que quieran hacer un estilo así. O si no... Algún estilo así... Como siempre digo... De 2PM. Como... My House. O... Ay, ¿cómo es? Bueno, la última que sacaron también de 2PM. Me encantan esos estilos así. Quiero así. Quiero eso de V2E. Ah, y después hay otra canción de 2PM que también es muy... Muy jazz o cosas así. Ay, qué linda canción. Me encanta. Aunque no... Me parece que no. Que es solo sonido. No. Me parece que no cantaban ellos. Creo que era la intro. Creo que era del último álbum. Bueno, como sea. Me gusta ese estilo y me gustaría que V2E haga algo así. Set me free. Outsider. Bueno. Round 13. Porque no me acuerdo cómo era el 13 en inglés. Thirteen. Thirteen. Round 13. Thirteen. Yessi Apsa. Melody. Melody. Perdónen que cante, pero es más fuerte que yo. Yessi Apsa. Amo Yessi Apsa. Es mi favorita. Es mi favorita. Me encanta. Me encanta todo. La letra es hermosa. Friends. Friends. Bueno. Me encanta Friends. Es muy linda. Y... Yessi Apsa. Yessi Apsa. Yessi Apsa. Me tengo mucho cariño. Está dentro del álbum. De mi primer álbum que tuve de V2E. Así que... No puedo soltarla. Así que Friends. Bye. Ahora el Melody me mata. No. ¿Cómo me puede decir eso? Bueno. Tengo que elegir. Bueno. Round 14. Ah. Canción japonesa. Loop. Al cabo de que me muevo hace ruido la silla o hace ruido algo. No puedo moverme. Y yo me quiero mover. Tengo que estar acá dura. Si va a ser la... Lou. Me encanta. Lou. Es muy linda esa canción. Y el MV también es muy lindo. Lástima eso. Que la parte de Irún. Que se queda solito. Siempre me acuerdo de esa parte. Me da un poco de cosa. Pero... Es muy buena esa canción. Es un poco triste. Pero es muy buena. Ay. Brand New Days. Ay. Qué buena canción. Brand New Days. Brand New Days. Me gusta mucho. También es difícil en elegir entre Lou y Brand New Days. ¿Qué elegirían ustedes? Díganme en los comentarios qué elegirían ustedes. Pero si estoy un poco de melancólica o depre, puedo escucharlo. Lou. Si quiero algo alegre y quiero que me anime, Brand New Days. Es así. Me gustan las dos mucho. Y la estética y todo de los MV también me gusta mucho. Bueno, voy a hacer así. Si... ¿Lado oscuro? Lou. ¿Lado brillante? Brand New Days. Ah, pero... ¿Los vocales? No, no. Todo. Todo de Lou me encanta. Pero Brand New Days también. Está muy bueno porque te anima. Te alegra. Todo. Pero bueno. No sé. Entonces, elijan ustedes. Voy a elegir las dos. Y bueno. O depende de mi mood. Depende de mi mood. Voy a elegir. Elijo. Bueno, terminé con la... Con la video reacción o el juego de Say One, Drop One. De B2B. No sé si les gustó. No sé si les resultó divertido. Perdonen que no puedo dejar toda la canción. Pero ustedes saben. ¿Viste? Esto de los derechos de autor. De las canciones y todo. No puedo. Lo único que puedo hacer con eso. De las canciones y todo. Bueno. Lo tiro todo a me Wang. Del canal. Pero en Wang. Y estoy tratando de no. De dejar todo. Que pueda en algún momento monetizar. O lo que sea. Pero si quieren que haga una video reacción. Otra. De B2B. O de algún otro grupo. Díganme en los comentarios. Y si quieren que haga una video reacción de alguna de mis videos. También. Yo lo digo más para los que me miran. Porque los que más me miran. O creo yo. Son los de Aome Wang. Mis suscriptores de Aome Wang. Así que. Que se yo. Capaz que podría reaccionar a otro video. De mi canal. Por si les interesa. Igual ahora voy a hacer otro. Otra video reacción de uno de mis videos. Porque quiero hacerlo. Pero. Nada. Así que nos vemos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse. Darle like. Compartir. Y nada. Nos vemos. Si te gustó este video. No te olvides de suscribirte. Darle like. Y comentar. Bye. No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte. Gracias.